...conocer el tema de la venta nocturna y la villa navideña. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación que nos acompañan y de las personas que nos ven a través de las distintas redes sociales. Está con nosotros el día de hoy el presidente municipal de Zaguayo, el doctor Manuel Gávez Sánchez. Buenos días a todos. Se encuentra con nosotros el regidor que preside la Comisión de Desarrollo Económico e Industrial, el ciudadano Gilberto Carrasco Ábalos. Buenos días a todos. También está con nosotros la maestra Cruzadriana González Ayala, quien es directora de Desarrollo Económico e Industrial. Muy buenos días. Se encuentra el día de nosotros el presidente de la Cámara de Comercio, el doctor Ricardo Castellanos Gávez. Buenos días a todos. En este momento cedo la palabra al doctor Manuel Gávez Sánchez, presidente municipal de Zaguayo. Buenos días a todas, a todos. Ya salió el sol esta mañanita que empezó llena de neblina y muy fría. Agradezco la presencia del doctor Ricardo Castellanos, presidente del Consejo de Comerciantes aquí de Zaguayo, de la Cámara de Comercio, a la directora Luz Adriana de Finanzas aquí de Economía del Municipio y al regidor Gilberto, quien preside la Comisión de Comercio. Como ustedes saben, tradicionalmente cada año se viene realizando una venta nocturna, que es una época, una fecha en la que motivamos a la gente a que venga a Zaguayo a comprar, a visitarnos, a elegir muy buenos regalos a muy buenos precios. En esta ocasión se está organizando para que sea el próximo domingo 17 de diciembre, pero antes, con una antesala de varios eventos culturales navideños para que la gente, pues desde épocas, desde días anteriores, pues esté visitándonos aquí en el municipio. Iniciando el miércoles 13 de diciembre con un concurso de villancicos navideños a nivel preescolar con todos estos chiquitines a las cinco y media de la plaza y este miércoles 13 de diciembre haríamos el encendido oficial de nuestra vía navideña ahí en la plaza principal. El jueves 14, el desfile navideño como el año pasado, saliendo de ahí de Parque Lineal hasta llegar a la plaza principal, que fue todo un éxito con todos los niños. Entonces, sería el jueves 14 de diciembre el desfile navideño a partir de las seis de la tarde el viernes 15 de diciembre tenemos un concierto navideño con el mariachi internacional Ordaz de Puré, pero de 7 de la noche a 9 de la noche en la plaza principal. El sábado 16 de diciembre tendremos un cuadrangular navideño también de voleibol de 9 de la mañana a 12 de la tarde en la plaza principal. Y el domingo 17, en el marco de esta venta nocturna, tendremos el cantacuentos del Cascanueces y el Rey de los Ratones de 6 a 7 de la tarde, la presentación del Club de Adultos Mayores en Acción con Villancicos y Pastorela de 7 de la noche a 8 y media, y la venta nocturna que estará a partir de las 5 de la tarde. Esto el domingo, pues la instalación de los stands y la vialidad empezará a partir de las 3 de la tarde para no perjudicar a ningún comerciante, y las personas que se quieran registrar para esta venta, pues hay que acudir directamente a la oficina de la dirección de economía para hacer los pagos correspondientes y los registres. Es decirles, pues que estamos trabajando en coordinación, pues, con la Cámara de Comercio, con diferentes grupos de comerciantes de la zona centro, precisamente que pues a solicitud de ellos es que se hace esta venta nocturna para favorecer las ventas y seguir levantando el comercio en nuestro municipio. Así que, pues, los invitamos a todos a partir del 13 de diciembre a disfrutar de nuestros eventos navideños en la Plaza Principal, cerrando con broche de oro el domingo 17 de diciembre con presentaciones de teatro, musicales y además con esta venta nocturna. Muchas gracias. En este momento procedemos a la ronda de preguntas y respuestas, iniciando con Roberto Suárez, de Noticias Suárez, Infobre. Bien, primero agradecerle al presidente municipal a esta ronda de prensa. Preguntarle al presidente de Canaco, ¿cuántos tiene requisados de su padrón? ¿Cuántos comerciantes? Mira, ahorita no tenemos un padrón exacto porque la Cámara de Comercio acaba de, acabamos de afiliarnos, de unirnos. Hay otro grupo que se llama Comerciantes y Empresarios de Zaguayo, en donde nos hemos unido. Antes estábamos trabajando por separado. Hace unos días tuvimos una reunión y nos hemos unido. Entonces, ya en lugar de estar separados, estamos ahora trabajando por el bien de los comercios y el bien de Zaguayo. Entonces, es un censo ahorita de cuántos no lo tengo exacto. Continuamos con Sergio López, de Canal de Líderes. Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por la invitación. De igual manera, pregunta para el doctor. Se habla en esta ronda nocturna sobre el comercio de zona centro. ¿Terminarán un espacio para comerciantes que estén fuera de esta zona y que deseen adquirir un espacio en esta ronda nocturna? Sí, nuestro principal objetivo es que los comerciantes que están fuera del área de Constitución o de Matamoros, que es donde más personas vienen por naturaleza, invitarlos a que se vengan, adquieran un espacio y puedan dar a conocer sus productos e incrementar sus ventas. De hecho, una de las más preocupaciones que tenemos nosotros dentro de la Cámara de Comercio es hacer que la gente se diversifique en el aspecto de comercio. Porque la gente entra por Constitución, llega a la plaza, se desvía por Matamoros. Y hay muchos negocios que están alrededor que no tienen suficiente publicidad para eso. Entonces, esta venta nocturna es una gran oportunidad para que esas personas que están fuera del área de comercio puedan venir e incrementar sus ventas. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es de Manuel Ceja, de Avance Informativo. ¿Esta gran venta nocturna que se realiza hasta año a año, nada más es para el comercio establecido? No, es para el comercio establecido. Principalmente es para el comercio establecido de todas aquellas personas que tienen su negocio, que están con un local y que desean sacarlo a la venta nocturna para incrementar sus oportunidades de venta. Sí, pero es especialmente para comerciantes. Y finalizamos con Carlos Flores, de Carlos Flores y Noticias. Bien, gracias por la invitación. Preguntar dos cuestionamientos si tienen idea de cuánto es la derrama económica de este tianguisio se hace. Obviamente es un tianguisio. Y la segunda es el desfile en alineño, presidente. ¿Cuándo será? Porque la gente lo está esperando, si habrá, si no habrá. ¿Cómo está este tema? Gracias, Carlos. Sí, fíjate que se va a hacer. El año pasado fue un éxito. La gente estuvo muy contenta por todas las calles. Este año viene mejorado. Todavía hay empresas que se han sumado ya importantes a participar en este desfile navideño, pues para llevar alegría a los niños, ¿no? Por eso decidimos un día antes ya tener el encendido de la vía navideña para que el desfile ya goce precisamente de esta escenografía de ahí de nuestra plaza principal. Y va a ser el día 14. El día 14 de diciembre salimos ahí del parque lineal en esquina con José Sánchez del Río, si no me equivoco, ahí desde allá salimos. Hacemos el mismo recorrido del año pasado hasta llegar a la plaza principal, pues para disfrutar ahí con todos ustedes de este desfile. Y, bueno, esta venta nocturna que se hace realmente es un derrame económico importante para el municipio, sobre todo para los locatarios que tienen un extra, ¿no? Y además aprovechamos para beneficiar a las personas, pues que a veces necesitan una buena oferta para comprar algunos buenos obsequios. Este es el lugar ideal para que ellos lo hagan. Viene mucha gente de fuera también a comprar en esta época. Entonces, pues es aprovechar ese mercado con esas ofertas especiales de la venta nocturna. Aquí, sugerir, precisamente como lo decía el compañero del Canal de Líderes, pensar en que si los comercios establecidos tienen un cierto elito. Pensar también en nuestros saguayos, porque saguayos, como usted lo dice, somos todos. También hay comerciantes que hacen esta derrama todos los días, cada viernes, y que mantienen la economía de saguayos. Sí, de hecho, con la gente de los tianguis, Carlos, no sé, yo creo que sí tienen la información, pero regularmente en esta época se les deja trabajar más horas, o a veces han venido a pedir un día adicional y a todos se les ha abierto la posibilidad de trabajar un día extra o una hora adicional precisamente, para que ellos tengan esa misma posibilidad, ¿no? Realmente, como dices, pues es un gobierno que está abierto para trabajar, y lo que estamos buscando, pues es impulsar la economía, ¿no? Para que todo les vaya bien en esta época, sobre todo. Bueno, gracias, a veces. Bueno, con esto finalizamos esta rueda de prensa. Muchas gracias a todos por haber asistido y que tengan un excelente día. Recuerden que saguayos son...